Promoción de la lectura. Capítulo número 5. Despierta tu potencial. La magia de la lectura compartida. Buenos días a todos. Hoy me gustaría invitarlos a explorar juntos un tema que es fundamental en el desarrollo humano. Sin embargo, muchas veces pasamos por alto la magia de la lectura compartida. Imaginen por un momento el poder que reside en la palabra impresa en un libro. Cada página es un portal hacia mundos nuevos, ideas revolucionarias y emociones profundas. ¿Pero qué sucede cuando compartimos esta experiencia de lectura con otros? Ahí es donde entra en juego la verdadera magia. Cuando leemos en solitario estamos inmersos en nuestra propia interpretación del texto, en nuestro propio pensamiento y emociones. Pero cuando compartimos esa lectura, cuando nos reunimos con otros para discutir, reflexionar y aprender juntos, algo extraordinario sucede. Cada palabra se convierte en un punto de conexión en un punto de conexión en un hilo invisible que nos une a nuestros compañeros de viaje. La magia de la lectura compartida radica en la sinergia que se crea en los participantes, en ese espacio de intercambio de ideas que fluyen libremente, se desafían viejas creencias y se exploran horizontes desconocidos. Pero la magia va más allá de la simple conversación. Cuando compartimos la experiencia de la lectura, también compartimos nuestras emociones, nuestras experiencias personales, nuestras visiones del mundo. Nos volvemos más empáticos, más comprensivos, más abiertos a la diversidad de pensamiento. Además, la lectura compartida nos ofrece la oportunidad de fortalecer nuestros lazos sociales en un mundo cada vez más digitalizado y fragmentado. Reunirse alrededor de un libro, de libros, nos recuerda la importancia de la comunidad, del diálogo cara a cara, del contacto humano genuino. Pero ¿cómo podemos aprovechar el máximo esta magia? La clave está en la apertura y la disposición para escuchar y aprender de los demás. Cada persona trae consigo un bagaje único de experiencias y conocimiento. Y al compartir la lectura, tenemos la oportunidad de enriquecernos mutuamente. Además, es importante fomentar un ambiente de respeto y tolerancia, donde todas las voces sean valoradas y respetadas. Todos tenemos algo que aportar. Y al crear un espacio inclusivo, garantizamos que cada participante se sienta escuchado y valorado. En resumen, la magia de una lectura compartida radica en la conexión humana, la conexión humana que se establece a través del intercambio de ideas, emociones y experiencias. En un mundo cada vez más individualista y polarizado, la lectura compartida nos recuerda la importancia del diálogo, del entendimiento mutuo. Así que los invito a sumergirse en esta experiencia mágica y abrir sus mentes y corazones a nuevas perspectivas y a compartir la alegría y el poder de la lectura con aquellos que nos rodean. Juntos podemos descubrir un mundo de posibilidades. Transformar la experiencia de la lectura en algo verdaderamente extraordinario. Gracias.